Duele ver que no entienden Porque evidentemente Ellos, el gobierno sabe lo que están haciendo Pero que haya gente Que está pasando hambre Que no hay educación Que no hay sistema de salud Y siguen defendiendo Lo indefendible No me entra en la cabeza Como puede ser Mira, entra por una lógica Que es bastante incómoda de admitir Y que a mí me gusta mucho recordarla Porque, por lo menos para mí Es muy fácil recordarla Partiendo del principio De que, como Venezuela no tiene Ningún tipo de salida electoral Venir a intentar Dorarle la píldora a la población Y decir que los pueblos son sabios Y todo ese tipo de barbaridades ridículas Que constantemente se dice en la política No tienen razón de ser para mí Yo puedo ser totalmente franco Con la realidad de lo que sucede Y de cómo funcionan las poblaciones A este tipo de realidades Lo que piensa la población Sobre lo que sucede en los países Regularmente No importa para la toma de las decisiones Es una cosa muy triste Es una gran realidad Lo que pasa es que ahorita Tenemos la oportunidad clara De decir Que lo que piensan Es simplemente su supervivencia Entonces cuando tú tienes Un estado paternalista Que fue destruyendo Todas las estructuras económicas Donde vas matando Todas las libertades Donde secas al individuo Donde lo dejas en una sociedad paria Donde no se entiende Donde no funcionan Los estratos naturales De cualquier sociedad De una nación medianamente Enfocada hacia el desarrollo Sino todo esto Queda asumido Bajo la égida De la estructura gubernamental Y más cuando es una estructura Socialista Por supuesto Va buscando absolutamente todo Menos importa todavía La opinión de la sociedad La sociedad simplemente Queda absolutamente Subyugada a ese tipo de decisiones Entonces Una de las cosas Que hacen este tipo de regímenes Es mostrar Que esa sociedad Les pertenece Que esa sociedad No es que tenga independencia O tenga algún tipo de decisión Simplemente les pertenece Y por lo tanto Cuando el resto De la sociedad pensante La que busca país La que quiere salir de esto Voltea y mira el entorno Y busca ver Busca encontrarse Con el resto del país Simplemente ese país No está Está totalmente banalizado Estupidizado Y para más Prisionero De la estructura Del Estado Por eso tú vas a encontrar eso Y la clave Quizá para poder Entender Qué hacer Cuando esa realidad Es la que está consumiendo Un país Es terminar de comprender Lo de siempre La decisión de esa masa Jamás ha importado Para la transformación De los países Siempre Las transformaciones De los países Dependen de una vanguardia Decidida Para el acto Lo mismo pasa Como llegamos aquí La transformación Que hoy nosotros Vivimos en nuestra sociedad Este proceso De destrucción De cada una de las naciones Dentro del marco De este proceso Revolucionario socialista Es la decisión De una vanguardia Que tomó una decisión Frente a un caldo De cultivo viejo Pues estuviste Rato estupidizando La sociedad Llenándola Del discurso anti yanqui Llenándola de resentimiento Llenándola de pendejada Tomaste la estructura Académica Fuiste inmedrando A través de los medios De comunicación Y aquella estructura Del foro de Sao Paulo Esa unión de partidos Esa unión de partidos Y estructura Narcoterrorista Hoy es dueña Del continente Sí, así nomás Así de simple Exacto En eso fue La voluntad De la población No, la voluntad De la población Fue el bulto En la decisión De esa vanguardia Esa vanguardia negativa Una vanguardia Que lo que busca Es hacer que nuestros países Se vuelvan lo que es Lo que estamos viviendo hoy No hay manera De colocar En ningún tipo De aspecto positivo Ninguno de los gobiernos Que ha tenido Protagonismo El foro de Sao Paulo No hay forma De darle vuelta a eso Los mitos De la estructura De Lula Del cuento De Hambre Cero Y cada una De estas cosas Ya está clara Totalmente Que había sido Una publicidad Comprada por todas Las estructuras De gobierno Y oposición De todos nuestros países Cada una De estas cosas Se han ido Por el retrete Todo ha sido Mentira Pero aún se siguen Levantando banderas Como si Chávez Hubiese hecho Algo positivo Por Venezuela ¿Por qué? Porque esa maquinaria Tan extraordinaria De publicidad Que tiene la izquierda Ese abuso De la necesidad De la población Es muy bien Está muy bien Aceptada Es una cosa Que funciona Y por eso Y ahí viene La parte más dura Todavía Pretender Que sea Esa población Quien haga O soporte De manera media Los cambios Necesarios Para enfrentar La situación Simplemente No existe Eso es mentirse Mientras En nuestros países Exista una estructura De oposición Que de buena manera O simplemente Por asqueroso Colaboracionismo Busque insuflar En esa masa Una respuesta Dentro del marco De la democracia Simplemente Están haciendo posible Que la estructura De las tiranías Constitucionales Sean eso Iranías Constitucionales Si eso Eso cuesta mucho Ser entendido Y tenías razón Hablabas del gobierno Como papá Que da todo Que en realidad No da casi nada Porque si no No habría tanta hambre En toda América Pero se acostumbran A vivir con Lo mínimo Indispensable Sin hacer nada Si Las sociedades Simplemente Se van reprimiendo Porque viene Todo lo que Siempre hemos hablado Por eso es que Hablamos siempre De la importancia Del desarrollo del individuo Entendiendo el individuo Y ese individuo Dentro del marco De una familia Que nutre A la sociedad Y hace grande Una nación Cuando se rompe eso Cuando tú vas minimizando El individuo Ahora a través De los distintos mecanismos Que encontramos En esta globalización Vemos no solo Ese minimizar Al individuo Más allá De la pérdida De sus oportunidades Económicas Realmente Oportunidades económicas No dependientes Del Estado Porque ¿Qué Es muy importante Entender lo que sucede En Venezuela Para lograr Comprender este proceso Neocomunista Ah En Venezuela Hay una gran burbuja De dinero hoy Hay un sector De países Que es un 10% del país Que está viviendo Dentro de esa Burbuja de dinero Y se ve dinero Corriendo Entonces hay gente Emprendiendo Como dicen Estas partidas Payasasas En realidad No se está produciendo Absolutamente nada Lo único que hay Es un espacio Para el comercio Y como hay mucho dinero En la calle A través de los mecanismos De lavados Se ve un movimiento Económico Eso va en contrario Del dogma socialista Tradicional No El Estado Sigue siendo el dueño Del dinero Todo el dinero Que corre En realidad No pertenece a la gente Todo el dinero Que corre Está en manos De la decisión Del Estado De hacer lo que Le dé la gana Todo está bajo Trampas No hay ningún edificio De estos nuevos Que se están construyendo En Caracas Que pueda mostrar De verdad Limpieza en su documento Y limpieza los trámites Para la aprobación De su construcción Eso no existe Por lo tanto El Estado En cualquier momento Te monta un juicio Y te quita el edificio Entonces Cada una de estas cosas Está muy bien estructurada Para que Siga siendo El aparato De la estructura socialista Quien controle Cada uno de los pasos Que va dando La sociedad Que está subida Bajo ese estado paternal Entonces Si a eso bajamos Al resto del país Que vive fuera De la burbuja El resto del país Que vive fuera De la burbuja Busca subsistir Busca subsistir Para subsistir Te alejas Del entendimiento Político del país